Muy buenas tardes a todos, soy Miguel y bienvenidos al Europa 934, bienvenidos de nuevo a la campaña con Moscovia, con el Principado de Moscovia. Estamos en dos guerras contra Gassimuk y Shurban, que bueno no me terminan de convencer del todo, tenemos aquí un pequeño problema que ha muerto el general a cargo de esta serie, así que vamos a mandar a otro general con esta división, división slash regimiento, 50 puntos militares, perfecto. Vamos a tomar este pequeño poblado, que es la capital, después intentaremos tomar este, a lo mejor, no, obviamente, bueno, este intentaremos atacar a Karakoyulu, porque pues están bastante débiles, lo más probable es que se terminen liberando a Armenia, Así que, emprenderemos una acción, parece que por aquí hay rebeldes, así que, a lo mejor me espero, porque no me interesa en lo más mínimo golpearme con rebeldes. Uy, 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 muerto un bonjese bueno las cosas a veces no son todos fructíferas creo que si estoy en lo correcto riazán intentaría atacar a este señor de aquí tú que hago contigo que hago contigo yo que hago contigo el punto es que no puedo firmar paz contigo porque esta turingia verde ni chipre en la guerra aún tendrías que llegar al 20 de hastío bélico para para morir podría mientras tanto declarar alguna guerra contra nogal que no estaría nada mal pero el tema puntos el tema atraso tecnológico me tiene está pensando en hacer lo siguiente que es ir con el clero buscar su apoyo y posteriormente pedir un inquisidor nivel 3 para sustituir aquí bastante económico y bueno no está nada mal esperar a esa se ha liberado armenia lo cual bueno no está nada mal van es una reclamación pero tendría que pedir permiso para pasar y no estoy en plan andar pidiendo permisos así que no lo sé vamos a poner el ejército aquí en tifis a ver si podemos movilizarnos puedo pasar una idea militar supongo efectivamente pero creo que la siguiente nos dan infantería nueva que me interesa más y tengo un problema que si subo esto 7 8 9 no a 1 si hubiera estas 2 a 1 no son 2 50 puntos administrativos a cambio de 5 teoría patriarcal cuánto dura este conozco hasta el 23 si puedo nombrar suficientes no hay bastante tiempo de la del símbolo me gustaría moverme a dagestán y ver si estos deciden mover tropas hacia aquí para intentar retomar su capital y ver si los puedo atacar en terreno más favorable lituania está siendo consumida por la destrucción inminente así que estoy pensando en ir por una red de espionaje en polonia y crear reclamaciones en lituania para avanzar por su territorio y ver si no hay ningún problema sobre todo porque el término de suecia creo que ha mencionado que tiene pretendientes pero están muy lejos de tomar estocolmo y pues si no toman estocolmo las probabilidades de que se independice son bastante bastante menores si por favor tienes unidad nacional a todo esto quiero saberlo tienes copto 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 y copto no hay disturbio así que por qué tienes esto de tu por nacionalismo esto es común por what hemos hecho una conversión cual es perfecto y vamos a ir avanzando también quiero ir teniendo contra los rebeldes me gustaría tomar esto porque después podría atacar a Karakoyulu ir por aquí e intentar tomar también Raka y cerrar el paso de la otomana en esta área yo ya sin duda al ser una unión personal le puedo dar mucho de comer porque no tiene el penalizador de de autonomía de desarrollo así que muy probablemente creo una Georgia gigante aquí en la zona de del caucaso y esta parte que es pues lo más este oriental del de Anatolia y la zona este de Persia y el más que el más que ir aquí mesopotamia sean Georgianas ya después tome a consideración el tema de pues integrarlo pero eso yo creo que va a ser no podría decir que será en el mío en este y fácil unos tres o cuatro reinados más lo dudo bastante yo tengo tengo buenos planes para este hombre eso va a ser lentísimo si les pudiera enviar un regalito a lo mejor un regalito o algo así no estaría mal que más que más Armenia me gustaría que esto se liberara porque no puedo ver los rebeldes que tienen ellos y eso me preocupa un poquito no puedo ver los rebeldes Polonia Uy Escocia Uy Escocia ah pero Francia ya está aquí olvídalo con Francia en las islas ya los últimos dos parches que me ha tocado jugar bueno este último parche he visto bastante que Inglaterra cae bastante de Francia en las islas las cede y hay una táctica bastante interesante para hacer eso que es en la guerra de los 100 años cuando Inglaterra te acaba la guerra le tomas todos los territorios y luego le pides en la paz Mid porque Mid al no tener fuerte no te lo puede negar así le pides Mid le pides a lo mejor los territorios de la zona de Burdeos y dejas pendiente estos entonces es guerras de reconquista y poco a poco con la ayuda de Escocia Panamá de acceso militar va conquistando el norte y después pues avanza sobre la isla no es tampoco muy complicado pero que la IA lo haga eso es ese verdadero reconocimiento rebelde es de Kazan como las facciones 60 50 40 30 creo que tengo apoyo de estos hombres si vamos a pedir apoyo y así pues darle un poquito de tiempo al tema de las rebeliones bohemia bohemia sajonia bohemia sajonia sajonia no me interesa hablando mucho menos pero bohemia 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 vamos a retirar esto de aquí vamos a darle un regalito que supongo que serán sólo 25 educados lo que me vaya a pedir porque tampoco es que sea una nación súper súper importante vamos a enviar un obsequio en pie de 50 bueno no sé si está bien Kazan a Takakiba bueno tengo una misión hecha lo cual me da más reputación hacerse con Siberia Occidental y hacerse con Siberia Occidental puedo juzgar Kazan y qué es juzgar Kazan me da claims en toda esta zona y Siberia pues me los da más solo por esta parte del norte Siberia Occidental rurales creo que sólo me los da por esta zona del sur y no estaría mal porque luego si se juzgo kazan me da clemens acá abajo kazan busuk basri colgar al creo que me pide después de colonizar y eso no me agrada mucho la idea de tener que estar colonizando vamos a recuperar soldadesca lo cual es bastante positivo vamos a atacar este hombre tengo casos veli vamos a tomar el evan y vamos a tocar por acá esto que se venga acá y este vamos a reclutar un general que acaba con 8 casas no recuerdo cómo era mi heredero 241 es malo lo siento lo de tani pero voy a ir a su mente basada a tener esto que se llama quiero hacerte una pregunta qué bueno que respondas como gustar y dejas pasar perfecto pero me sirve de nada genial un punto diplomático tirado a la basura punto diplomático tirado a la basura vamos a mandar este ejercito hacia acá dios yo sé qué misión tomar no tengo ya qué misión tomar la verdad este ya está abajo ya te rindes no no te esto va a ser esto a costes este prestigios pues mucho pero es algo es algo bastante aceptable era de la reforma venga no tengo nada no tengo ni este est de lo mejor A lo mejor lo hago ahorita con esta ¿Tú qué quieres? Aprobar la ley de la blasfemia Fuerza de Misionero, sí Cambio de herejes, ¿qué dejes? Aún no tengo, tengo solo infieles Gasimuco Gasimuco, Gasimuco, Gasimuco Gasimuco No te puedo pedir paz porque no hay Conexión terrestre pero Todo en su momento Y este lo tengo que pedir Sí o sí ¿Cómo está esta zona administrada? Es que Me lo debería comer todo Me lo debería comer todo, la verdad A lo mejor ahorita que haga la guerra Contra este hombre Está en montañas Esto está Ah, debo Cancelar a su militar Venga, ahora Dios Soy de una mierda Y ahora voy a estar perdiendo un punto Por eso estúpido Si declaro la guerra Perdo de estabilidad, ¿verdad? Menos cinco de estabilidad Por supuesto Por supuesto Por supuesto Es que soy inteligente No, no soy No, no soy inteligente Soy lo que le sigue a inteligente Soy lo que le sigue a inteligente No estoy en un montón de guerras simultáneas Porque Esta Primero va a ser esta Después esta Esta paz también Esta por acá también Irak Irak, Irak, Irak Me interesa meter rusos por acá Y a lo mejor taponear La península de Arabia Me interesaría Porque me interesaría Vamos a reclamar Smolesk No, no puedo Bueno Esto Porque vamos a ir a guerra con Lituania En Los episodios que vienen Me gustaría sobre todo Esperar a que se independizara Sobre todo Si ocurre Que los nobles toman el poder O alguna situación así Aunque Polonia Tampoco creas que tiene muchos aliados Y tampoco creo que tenga muchas tropas O sea A lo mejor Hacerse con el prestigio Será una buena misión Probablemente Esperaremos a ver En que termina Estoy recuperando soldados Que por aquí Me gustaría atacar a este Pero el tema de la Este tema No me gusta Solo como que caiga esto ¿Puedo hacer que caiga más rápido? No Tengo Tengo dos cañones aquí Que quiero que se vayan a este ejército Voy a hacer un ejército de asedio Voy a hacer un ejército de asedio ¿Cuántos ocupo para esto que es nivel 3? Ocupo 10 Voy a tener el máximo Como ya que tengo Tengo 3 Tengo 3 Que me da una bonificación nivel 1 Que ya es bastantito Así que hacemos una brecha de las murallas Y esto Y esto Se vaya a la mierda De momento esto sigue subiendo Y esto sigue bajando Chipre no Tú no Tú no No están en guerra ¿Por qué no entran en una guerra? Por favor Entran en una guerra Amiguitos Entran en guerras Probablemente este ejército Lo mande Hacia acá Solo hay 10k Y si los pulmino de un golpe Probablemente La guerra vaya a ser súper fácil Rebeldes De esto Crimeanos Crimeanos Crimea ¿Por qué? Crimea ¿Por qué te quieres rebelar? Crimea Que no somos amiguitos Tú subes a su autonomía Tú subes a su autonomía El día de San Jorge Tradicionalmente los campesinos Han tenido El derecho De trasladarse De un área a otra Según formas reguladas El día de San Jorge Esto garantiza cierta movilidad Al tiempo Que asegura la cosecha del año Sin embargo Últimamente Muchos hacendados Quejan de que Los campesinos Abusan de este privilegio Para buscar una vida mejor En el lugar De seguir apoyando A los latefundistas Los hacendados de Colomna Han pedido Audiencia hoy Implorando Que retiremos Este derecho De sus campesinos Si no Afirman Que serán incapaces De prestar los servicios militares Recreidos Por el Estado Restringimos Los movimientos Lo cual dará Mucha rebelión Mucho costo Estabilidad Pero subirá El apoyo De los boyardos Que me interese Y disminuirá El de los Y gano Estabilidad Por 10 años Un cuarto De la sodasca De Moscú Es que es Estabilidad Es que son 10 años De la sodasca Es por esto No me gusta Aquí todo bien Aquí un poquito De rebelión Aquí Autonomía Aquí vamos a Aquí no podemos Aquí nada Y aquí un poquito Vamos a Pedir que te vayas Aquí Para que Suprimas Esas revueltas Está a punto de caer esto Lo cual es genial Ahí firmaremos Y le demos Todo a Georgia Lo cual Me Eso no me gusta Eso no me gusta Para nada Y lo tomando Busca Liberar ¿Cuántos puntos Me falta para esto? Ya Bastantes Bastantes Y luego esto También lo tengo que Subir O sea que Mmm Me duelen los puntos Y eso que sacamos Un Es que Tres Es que tres Y de hecho Ahora que lo pienso Puedo Oh si 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 Gracias 866 Un poquito más equilibrado Y muchísimo mejor La verdad Misioneros No se necesitan De Crimea Se va a levantar En nada Que no está haciendo Nada de este ejército Aquí Aplastando Las revueltas O que Ecaterin Ecaterindor Ecaterindor Aquí Ecaterindor Ecaterindor Vamos a llevar A este ejército Ecaterindor Tengo plena confianza En que Este De George Ya va a hacer Un gran trabajo Son montañas Podría esperarme Vamos a firmar paz No De hecho No puedo firmar paz Tengo que conquistarlo Si o si No 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 Todo 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 A ver Pausa A ver A ver Juego 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 Tu allá Y tu A Ecaterindor Como se te dijo Debo decir Ecaterindor Me gusta como suena Ecaterindor De hecho Por estas fechas Que estén viendo esto Muy probablemente Ya se estrenó Dunkirk La película De Christopher Newland Y Quiero ir a verla O sea Cuando lo estoy grabando Aún no sale La voy a ir a ver Pero Pero Como se dice Cuando este video salga Muy probablemente Ya La película Ya habrá Habrá Salido Así que Me gustaría su opinión ¿Les gustó la película? A mí yo creo que me va a gustar Pero No sé Yo pienso que sí Yo pienso que sí Venga Había ahí que 3K Ocultos Maldito ¿Ya puedo quitar esto? Dime que ya puedo quitar esto Dime que ya puedo quitar esto Dime que ya puedo quitar esto Sí Gracias Ese punto Cancerígeno Vamos Son 3K Tú eres 9 No me vengas No me vengas Aunque No puedo con ellos No puedo Ven a ven Ven a ven Ven a ven Ven a ven Bueno Bueno Si van a hiervan Que es Fortaleza No creo que haya mucho Problema Esto Uy Estoy abajo bastante Si alguien se quisiera ir de la guerra Yo estaría contento Eso Uy Gasté 50 puntos Pero bueno No importa Puedo convertir Crimea Sí Vamos a hacer que se vayan a rebelar Con ganas Si quieren rebelar Que se rebelen Esto va para Georgia Y después esto también irá Para Georgia Armenia ¿Cuánto dinero tienes? Perfecto No es mucho Pero es algo Por ser religión Me gustaría Pero quiero Hacer frontera Y ir creando la frontera Más Más estable Con el turco Un pequeñito Bloque Aunque sea Opositor Y voy convirtiendo Provincias Poco efectivas Coste de estabilidad Guerra civil en Kazan Pues a lo mejor Es el momento De atacar Kazan ¿Quién lo quita? Y a lo mejor Es el momento Es el momento De decirle Kazan Eh Chico Te vas a morir Esto es de la zona De Teber Y si lo reclamé ¿Verdad? No Lo voy a reclamar ¿Qué reclamé? Esto Esto reclamé Pues No sé que me voy a llevar En la guerra con Lituania Muy probablemente Trate de completar Estados para Argasan Eh Yo también Trataré de completar Estados A lo mejor Le doy No, la verdad No le voy a dar nada A la orden de Libona Porque no me interesa Darle nada A la orden de Libona Pienso que la orden de Libona Debe Pues Fallecer Como le Corresponde Por Yure Le corresponde De Yure fallecer Así que Vamos a firmar Paz con Armenia Y iremos Dejando Este episodio Por aquí Les recuerdo Que si el video El episodio Les ha gustado Pueden darle Un like Para apoyar El canal Les recuerdo Que esta es una Campaña de sucesión Así que pueden Ir también Y suscribirse Al canal De Ludo de Tani Que estará Como siempre En la descripción Y al final del video También Bueno Si aún no estamos suscritos Suscribirse Y Seguirnos En nuestras redes sociales Tanto Suservidor Arroba Miguel Estrategi En Twitter Y a Alex Que es un compañero Del canal En Arroba Alex Pro HD Como siempre Me despido Y este ejército Lo voy a traer acá Vamos a pelear Contra Karakonjulu Antes de Terminar el episodio Vamos a cerrar La guerra Tomar esto Ha muerto mi estadista Pero no No importa Y con eso Vamos a dejar Aquí el episodio Un placer Estar al frente De ustedes Un placer Estar con ustedes Aquí Luchando Peleando Y liberando Batallas Hasta el fin Del mundo Nos vemos Hasta la próxima Adiós La guerra La guerra La guerra Gracias por ver el video.